¿Qué es el Departamento de Arauca? El Departamento de Arauca ha luchado entre el conflicto armado, la estigmatización y el desarrollo por el Departamento. Es una dificultad enorme que se vive a diario, que lo vivimos nosotros los políticos en los diferentes contornos. Decirles que en materia de inversión, el Departamento de Arauca es señalado, estigmatizado. En otra medida, quiero hoy denunciar como representante de las víctimas del conflicto armado del Departamento de Arauca los hechos violentos hacia los líderes sociales y lideresas, a los líderes que allí están en el territorio y que les ha tocado dejar de sesionar en los diferentes espacios de juntas de acción comunal. Hoy le digo al señor Oti Patiño que no lo veo acá lastimosamente porque vine a esta sesión, salí de otra sesión que estaba allí al lado porque quería verlo a la cara y decirle váyale a la cara a las comunidades del Departamento de Arauca, a esas mujeres, a esos hombres que están perdiendo a sus hijos, a sus hijas allí en medio del conflicto. Son seres humanos y sin importar los señalamientos que si es de un lado o del otro, son seres humanos que están perdiendo la vida en medio de un conflicto que las poblaciones civiles no deberían estar viviendo. La ausencia del Estado en el Departamento de Arauca. También señalamientos de posibles casos de violencia sexual también de los miembros del Estado. Allí en el Departamento de Arauca tenemos un sinnúmero de problemáticas que se deben identificar en las mesas de diálogo. Hay una gran necesidad de que sean también reconocidos y defendidos los derechos humanos en medio de esta confrontación porque hay una confrontación real en el Departamento de Arauca. Y es entre Tame, Puerto Rondón y Arauquita y no es un secreto. Estuve en un evento en la brigada en el Departamento de Arauca y no recuerdo el nombre de la persona que nos está disponiendo allí ni el rango. Y decía, es que están aquí en este sector, están aquí en este otro sector y ya ustedes pueden ir libremente a la finca. Y uno escucha las llamadas de los campesinos y campesinas a diario y lo primero que dicen es, estamos en confinamiento, representante. Usted que es la representante de nosotros, las víctimas, dígame, ¿qué hacemos? Yo le digo, si a mí no me escuchan, si le hemos escrito desde los líderes y lideresas de los territorios, los alcaldes, el gobernador del Departamento de Arauca, los congresistas del Departamento de Arauca, sin importar el color político, le hemos escrito al señor Otipatiño y ni siquiera un insulto hemos recibido porque ni siquiera respuestas hemos obtenido. Y la verdad me decepciona porque por lo menos el anterior alto comisionado nos escuchaba y asistía, pero este señor ni siquiera, ni siquiera atiende una solicitud de las comunidades. Tenemos gente desaparecida, tenemos gente secuestrada, tenemos gente que no sabemos ni quién o quiénes lo tienen. Le hemos hecho solicitudes a las mesas de diálogo y no hemos obtenido ninguna respuesta. Nosotros también le hemos hecho solicitudes a las fuerzas militares para que nos den respuesta, hasta para nosotros poderles transmitir esa información que tanto espera la comunidad, los campesinos. Pero ¿qué podemos hacer? Yo hoy les pido perdón a las víctimas del Departamento de Arauca por no llevarles una respuesta que ellos merecen. Y la verdad, también insto a este gobierno para que se haga la inversión necesaria en estos territorios. Al director de la Agencia de Renovación del Territorio, que ha estado muy presto. Pero les digo, les hace falta articulación institucional para que los recursos y los proyectos lleguen allí e impacten de verdad a las comunidades que tanto lo necesitan hoy día. ¡Gracias!